En las calles suceden muchas cosas, buenas y malas, y los protagonistas de las historias de estas calles a veces nos quieren contar esas historias, denunciando cosas, contándonos cosas, recomendando, dando su opinión, gritando lo que pasa en las calles. Hoy día, contra todo pronóstico, vamos a hablar de la música urbana y vamos a encontrar quizá que el reggaetón tiene su lado bueno. Buenas noches, hay alguien de mí, hoy es una noche especial, Lucky, Archibaro, J.C. Celaya, Marlex. Creo que ya es hora de contar mi historia, ya son muchas pesadillas que atacan mi memoria, confiaré hoy en ti, sí, solo en ti. Bueno, ya estamos con Lucky el Jíbaro, que nació hace dos años. ¿Quién es Lucky el Jíbaro? Lucky el Jíbaro es un artista que está iniciando en el mundo de la música urbana. Mis letras, mis composiciones se basan básicamente en las vivencias de los jóvenes, en los ritmos de moda, pero siempre tratando de llegar a los corazones de los jóvenes. ¿Y por qué es Lucky el Jíbaro? Lucky el Jíbaro. Primero yo era Lucky, sencillamente era Lucky, pero mi pasión por la salsa me hizo indagar más en la vida de Héctor Lavoe, para mí es mi maestro. Él siempre mencionaba en sus canciones al Jíbaro. El Jíbaro se refiere a un indígena o criollo, mejor dicho así, de Sudamérica. Él siempre mencionaba en sus canciones como que él era el Jíbaro, que él tenía raza africana, sudamericana y él era un Jíbaro. Entonces, él siempre decía que el Jíbaro era terrible, llamándose a mí a sí mismo. Entonces, yo me inspiré en eso para ponerme Lucky el Jíbaro. ¿Así también te sientes tú? Así también como él, me siento un Jíbaro. ¿Más o menos por dónde van tus composiciones? Tienes música urbana, pero la música urbana engloba muchas cosas. La música urbana, que es mi mundo, para mí es todo lo que viene y expresa la cultura de la calle. Lucky el Jíbaro, considero que es un cantante de la música urbana. Mi pasión es el reggaetón, mi pasión es el hip hop, el rap. Todo lo que tenga englobado la música urbana, para mí es mi pasión. Entonces, yo no puedo decir, soy solo reggaetonero cuando también hago otra clase de música. Yo me considero un cantante de música urbana y siempre en mi carrera, porque siento que recién estoy comenzando, siempre en mi carrera en sí, siempre voy a sacar para todos los gustos. Hablando de música urbana, pero he compuesto salsas, he compuesto baladas y quiero seguir haciéndolo. Pero lo tuyo va más por el tema social, porque hay una cosa que nos molesta, creo, mucho del reggaetón. Es ese tema tan sexual, esas letras que aparentemente son tan vacías, que no son exclusividad del reggaetón, en todos lados se cuecen habas. Pero como que ha tenido mucha difusión todo esto y ha tenido una influencia que al adulto no le gusta que tenga el adolescente y el joven de hoy en día. Cuando yo comencé, digamos a los 17, 18, más adolescente, mi pasión de reggaetón y me gustaban las letras, cuando ya reacciono un poco digo, esas letras son muy fuertes. Se puede hacer reggaetón sin necesidad de manchar el nombre de la mujer, sin necesidad de mostrar ciertas vulgaridades, sin necesidad de hablar tal vez malas palabras. El reggaetón yo pienso que es un ritmo latino exactamente hecho para bailar, para disfrutarlo en discoteca, para tal vez reflejar un poco lo que la gente de la calle muestra, para bailar sencillamente. Entonces yo creo que se puede usar letras sin necesidad de maltratar a la mujer y de maltratar a uno como persona. Entonces el reggaetón no tiene nada de malo, más si ciertas personas que hacen a veces de reggaetón algo ridículo. Y lo digo así, sin ningún tipo de temor. Hay grupos que salen ahora y dicen soy reggaetonero y sacan, disculpen, ridiculeces y manchan el nombre. Entonces eso es lo que a mí me molesta. Muy bien, qué bueno, que pienses así. Ahora sí creo que nos vamos un poquito más contentos, ¿no Cargocherón? Bueno, Walter, muchas gracias por haber estado con nosotros, por recibirnos en tu casa. Y la gente que quiera saber de tu propuesta, necesita saber tu Facebook, dar un email, alguna página, algo para tener contacto con ti. Claro, primero quiero agradecer a toda la gente que siempre, siempre me apoya en el Facebook. Ya saben, mi página es Lucky El Jíbaro. Busquen ahí, van a encontrar todo sobre mí, mis fotos, mis canciones, mis actualizaciones. Y es donde yo converso con ellos, siempre comparto mi frase, mis ideas y todo lo que siento. Lucky El Jíbaro. Lucky El Jíbaro, pero nosotros seguimos con él. Chau. Chau.